Así es amigos, tenemos el evento de la tienda por tiempo ilimitado, el evento de los diamantes gratis, el evento donde todo es gratis o como ustedes quieran llamarlo, la verdad pues este evento está muy interesante amigos porque acaba de salir en varias regiones Anota eso, anota eso Como pueden ver amigos aquí tenemos el evento, tenemos muchísimas cosas gratis que de hecho pues lo puedes comprar con diamantes gratis Primeramente pues tenemos esta skin, que sería la skin pues del paquete cobalto que ya lo habían regalado anteriormente a la TAM Esta skin que pues la verdad está muy bonito y es una skin que pues había costado muchísimo ahorito Bueno aquí lo están dando con diamantes gratis, uy también tenemos amigos la skin del día del padre Si esta skin igualmente que pues es una skin bastante facherita, a ver es una skin que en la TAM pues igualmente lo dieron gratis pero al parecer pues acá les están cobrando diamantes morados gratis Es un insulto, golpealo viejo, golpealos a todos También tenemos un pin, tenemos una foto de perfil pues del conejito, una mochila del conejito, ojo con eso, oye pues no había visto eso loco También tenemos aquí una skin de arma amigos, que sería esta skin que es pues del conejo eléctrico, el conejo azul si no me equivoco De atributos tiene más uno de rango, menos uno de precisión y más una velocidad de movimiento A ver no tiene nada de efecto pero pues es una escopeta que la verdad pues si viene gratis no está nada mal no, es una escopeta que si me sirve Pues si wey no mames Oye pero la skin de la mochilita pues si me interesó bastante eh, yo creo que esta skin si viene gratis a la TAM la verdad que si estaría muy bueno A ver ya si nos vamos en ropa amigos, aquí tenemos muchísimas más skins que pues son skins que la verdad pues creo que valieron más de 2000 diamantes Despierta, no es real, no es real Oye pues de hecho también esta skin que me acuerdo que había salido muy carito Uy tenemos la skin esta, no es que de verdad loco Yo creo que este evento si se pasaron, esta skin me salió como 2000 diamantes o algo así Maldita coronavíro Bueno aquí lo están dando gratis, también tenemos otra skin, tenemos skin de mujer Como les digo pues todos piden diamantes morados Pero el único problema aquí es que te pide diamantes verdaderos Bueno solamente te pide uno Pero a ver, a ver, la tienda por tiempo limitado siempre se ha conocido porque ha sido una tienda donde todo es gratis No, o sea no deberían cobrar diamantes reales Aquí como pueden ver amigos, el único malo de esta región pues que están cobrando diamantes reales De hecho para los emotes, todos los emotes igualmente están cobrando un solo diamantito Como yo por ejemplo tengo 300 diamantes en esta región pues yo lo puedo comprar Pero para aquellas personas que no tenían diamantes pues yo creo que va a ser un poquito injusto Los voy a matar A ver amigos, en nuestra región había llegado el evento de la tienda por tiempo limitado donde todo era gratis Era muy diferente a las otras regiones ya que en nuestra región pues lo dieron todo gratis así Pero pues aquí en esta región te piden diamantes sí o sí para poder recargar eh No, pero usted que piensa pues que yo soy el eilosmus colombiano Yo creo que si llega a la tienda por tiempo limitado, espero que no llegue de esta forma Yo sé que hay muchísimas más cosas gratis De hecho pues hay skin con efecto y todo eso Pero de nada sirve si te van a cobrar diamantes a la final Yo prefiero pues la tienda por tiempo limitado que todos conocemos Sí, esa tienda donde por hacer misiones consigues token y ahí lo puedes intercambiar gratis Esta sí es buena, sí, sí, sí me gusta Yo prefiero así la tienda por tiempo de ver el담 Lo de lo que tienes que hacer